Objetivo Identificar algunos trabajos o profesiones en inglés Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, excelente Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante Las profesiones Profesiones En inglés hay varias formas de decirlo Profesiones, ocupaciones, jobs Alright, vamos a ver el siguiente video Teniendo en cuenta que yo también ejerzo una profesión Yo soy una teacher I'm a teacher, the teacher Teacher Lissy, alright Vamos a ver el video Jobs and occupations Trabajos y ocupaciones Nuestra primera profesión Teacher Aplica para hombre y para mujer Teacher Doctor 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 Hombre y mujer Doctor Doctor Nurse 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 Yeah, nurse 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 Dentist 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 Actor Y actriz sería actriz En este caso es un actor Actor Hector Granjera Farmer o granjero Farmer 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 Y porque las chicas también juegan Footballer 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 El cornea a nuestro pan Baker 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 Yummy yummy Cook Or chef In this case, en este caso Cook Cook Pilot Pilot What a wonderful plane Pilot 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 Police officer Police officer Police officer Fire 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 El que apaga los fuegos Los incendios Ahora vamos a jugar Let's play Vamos a adivinar Let's guess Adivinar What is it? It's a teacher The teacher Who is? ¿quién es? Who is? ¿quién es? The doctor The doctor Who is it? ¿quién es? The nurse ¿quién es? Who is it? The dentist Who is it? ¿quién es? Who is it? The actor ¿Quién es? Esta es fácil ¿Quién es? Sí, el agricultor ¿Quién es? El fútbol ¿Quién es? Sí, el baker ¿Quién es? Esta es fácil ¿Quién es? Miremos, observamos el avión Sí, el piloto ¿Quién es? Sí, el policía ¿Quién es? Sí, el avión ¡All right! Y esas fueron las profesiones Practiquémoslas en casa Ahora les voy a presentar a un amiguito Él es un ingeniero ambiental Y en inglés decimos Environmental engineer Environmental engineer All right Y su principal función ¿Qué hace un ingeniero ambiental? Él trata de preservar el medio ambiente Y también trata de cuidar los recursos naturales Tenemos muchos recursos naturales Y uno de ellos es el agua Es por eso que él y un amiguito nos van a explicar Ese tema tan importante para la asignatura de sociales Porque el principal objetivo Para esta semana es conocer el ciclo del agua Él y un amigo nos va a explicar ¿Cómo funciona? ¿Cómo se lleva a cabo el ciclo de agua? Veamos a continuación ¡Necesito agua! Bueno, no eres el único Los seres vivos necesitamos del agua Sí, 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 ya, pero ¿dónde está? En todos lados El agua cubre un 70% del planeta Tierra Y la encontramos en los océanos, ríos, lagos y napas subterráneas ¡Mucha agua! ¡Estoy salvado! Pero ojo, muy poca de esta agua se puede beber ¡Guau! Y ahora me lo dices ¡Necesito agua! ¡Ahora! ¿Decías? ¡Agua! Disfrútala porque... ¿Dónde se fue mi agüita? Se evaporó Así es El ciclo del agua El ciclo del agua es un proceso donde el agua cambia permanentemente de estado físico Los rayos del sol calientan el agua de mar, ríos y lagos Provocando que esta se comience a evaporar Es decir, pasa de estado líquido a gaseoso ¡Como mi agüita! Este es el proceso de evaporación ¿Evaporación? Luego, esta agua gaseosa, al enfriarse, se transforma en pequeñísimas gotas de agua líquida Y se forman las nubes En un proceso que se llama condensación ¡Condensación! Luego, las corrientes de aire mueven las nubes que viajan sobre la superficie de la Tierra ¡Esa nube tiene forma de camaleón! Cuando las pequeñas gotas de agua líquida se juntan con otras gotas, crecen y se vuelven más pesadas Y caen en forma de lluvia ¡Mmm! Pero si hace mucho frío, esa agua se congela y cae en forma de nieve ¿Así? La caída de agua en forma líquida o sólida se llama precipitación La lluvia, que es líquida, fluye y se abre camino por la superficie de la Tierra hasta llegar a un río ¡Pero esa agua se está metiendo en la Tierra! Esa agua se acumula en las napas subterráneas, que son como unos ríos debajo de la Tierra ¿Debajo de la Tierra? Toda esta agua finalmente llega al mar ¿De nuevo al mar? ¡Pero si salió de ahí! Por eso se le llama ciclo del agua y se repite una y otra vez ¡Amo el agua! Bueno, si la amas, también debes cuidarla ¿Sabes cómo me dicen en el barrio? ¡El guardián del agua! ¡Cuidaré esa agua con mi vida! ¡Palabra de camaleón! ¡Alright! ¡Genial! ¿Te ha gustado el video? ¡Good! Tengo dos preguntas para ti La primera, first one What is your favorite profession? ¿Cuál es tu profesión favorita? ¿Cuál te ha gustado más? La segunda ¿Te ha gustado el ciclo del agua? Ok, respóndeme en un audio si lo deseas Nos vemos en un próximo encuentro Aquí con la Teacher Lizzy Bye, bye Nos vemos